TRISEMA JOYEROS Sus joyas deterioradas o rotas No dude en visitarnos Le asesoraremos en lo que necesite Su satisfacción, nuestro compromiso ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos lo tienes fácil Tenemos todos los permisos de conducción Con los mejores precios Permisos con todo tipo de motocicletas Coche, camión, trailer y autobús Ven a conocernos y disfruta de más de tus test online Y si eres conductor profesional En Autoescuela Marcos tenemos todos los cursos Que necesitas para el desarrollo de tu profesión Cursos CAP y ADR Tanto para la obtención como la renovación Todos los meses Cursos bonificables para las empresas Recuperación de puntos Carretillas elevadoras Autoescuela Marcos Abad Sola 45 Gandía 96 286 9878 Info arroba autoescuelamarcos.com Inmobiliaria Urbatic Vendemos tu propiedad al mejor precio Reinventando la forma de vender propiedades Con nuestra experiencia de 30 años Estamos ubicados en el corazón de Gandía En Plaza Colomets Brindando una mayor difusión para tu propiedad Como miembros de la MLS Gandía y la Safor Ofrecemos un plan de marketing personalizado Para tu propiedad Mejor posicionados en redes sociales Y portales inmobiliarios Nuestro equipo de 7 personas Se mantiene actualizado con formación continua Confía en nosotros Para una experiencia inmobiliaria excepcional Descubre en Peumóvil Los nuevos 208, 2008 y nuevo 3008 híbridos no enchufables Desde 175 euros al mes con Stellantis Finance Visítanos en Peumóvil Único concesionario en ventas de la Safor En Avenida de Alicante 156 Gandía Tu Peugeot híbrido no enchufable Ya está aquí Peumóvil Tu concesionario Peugeot oficial en la Safor Avenida de Alicante 156 Gandía Guadalajar Música 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 Pues así estamos otra vez en la fera, nos hemos vingut un matinet, porque bueno, n'hi ha de todo, ¿eh? Aún lo sabemos, entonces, vamos a ver qué nos ofrece, también, por el matrín, una fera como la de Gandía. Y así tenemos la primera partida de piloto, inclusiva, que se verá hoy así. Y tenemos así a Emilio Fuerte, que nos va contar muchas cosas. ¿Cómo está la partida? La partida de Grapay, bien. Ahora hicimos una partida más de Grapay, para la ciudad de Veneciana. La fiesta en Gandía, bien. El lunes nos vamos a hacer, porque es el día de la fiesta de Solacito en Boca. Muy bien. Y, claro, pues, por tal, es ganar partida de piloto de Veneciana. Muy bien. Cuando tenemos parte de la Veneciana, una copa en el torneo. Muy bien. Y una mañana, cuando ganamos. Vamos a hacer, 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 vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Estem aquí amb Emilio Peris, que és un dels organitzadors de les partides de piloto que es jugaran a partir de les deu i mitja del matí. Serà primer piloto inclusiva, després piloto adaptada i després els professionals, les joves promeses. Conta'ns un poquet com anirà això. Correcte, bé, doncs com ja fa diversos anys que estem fent un dia de piloto per integrar a tot el món. I tenim la primera partida a les deu i mitja que estan jugant ara de la Fundació Spurna, que durant tot l'any entrenen a piloto. En els seus esports també vindrà el trinquet de Berroguar, perquè els cinquant dies, per desgràcia, no tenim trinquet. Venen entrenant allí i durant tot l'any estan jugant. I van decidir juntar l'Ajuntament, doncs fent un dia que reconeguera i que farà arribar la piloto a tots els col·lectius. Per això el dia d'avui de juntar la piloto inclusiva, la piloto adaptada, que tindrem a les once i mitja en caïra de rodes, i després les joves promeses que més despunten de la modalitat de l'espai. Vale, i aquests torneig, bueno, aquests diversos torneigos és el primer any que ho feu? Ho feu ja fa anys? No, ací en Gandia, en fi, de fet, sempre s'ha fet piloto. Antes feia en el carrer Pellers, però em van adonar que si el que volíem era fer que la gent coneguera la piloto, en el carrer Pellers la gent que anava a veure la piloto era la gent de la piloto. Exacte. Així sí que passa tota la gent i molta gent que no ha vist mai la pilota ni la coneix, és la primera volta que la veu i la pilota si té alguna cosa és que enganxa. El que la veu ja sempre repetís. Exacte. Esteu en un punt molt bo de la ciutat, ací en el centre. Com has dit, n'hi ha molt de jaleu. Com organitzeu això? Quant de temps esteu organitzant tot? Perquè suposa que hi haurà feina, eh? Sí, a veure, això porta, independentment de lo de 8, que portem des de les 8 del matí, ací muntant tot, portem diversos mesos organitzant tot el que s'ha de fer, contactant els jugadors, parlant de la Fundació Spurna, els professionals i tot per poder organitzar i queixar el més lluit possible. ... 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